Sí, sí, bueno, por suerte estamos ya entendiendo que hay que ir por los canales que corresponden, que es la legalidad, el bloque oficialista, el bloque justicialista apoya esta moción que mismo nosotros la habíamos propuesto en labor parlamentaria, no hay ningún problema de que se estudien las cuentas, son públicas, están aprobadas, la cuenta de ejercicio 2010, 2011, 2012, es de consulta fácil de cualquier concejal y sobre la del 2013 entiendo que están trabajando sobre eso porque la enviarán a la cuenta de ejercicio cerca de mitad de año, pero bueno, es importante saber cuál es el estado de avance sobre el análisis y el estudio y obviamente que esto sirva para la administración financiera del consejo, así que sí, sí, lo apoyamos y estamos de acuerdo en que se realice este tipo de actividad y obviamente, como decía el bloque oficialista, acompañó la medida.